Bueno, Rubén Zulian, gasista matriculado. Llegó el frío, hemos pasado una de las primeras olas polares, pero nos queda mucho de invierno. Recomendaciones, nunca es tarde para revisar los elementos con gas natural, ¿no? No, en realidad lo que hay que hacer es buscar un profesional, justamente un gas matriculado, que revise las instalaciones para que la condicione, para que estén en óptimas condiciones para ser usadas. Y son las precauciones principales, ¿no es cierto? Habitualmente, por lo general, y lo ideal es que una vez al año pase un gasista y haga una revisión general, pero somos por allí un poquito como que hasta que no detectamos alguna falla, no llamamos al gasista. ¿Cuáles son las fallas más comunes o por allí lo que podemos observar que nos pueda llegar a llamar la atención o abrir la alerta de que algo no está funcionando bien? Sí, y principalmente ver el color de la llama, si es un poco rojiza o si hay un poco de olor como monóxido o olor a gas, indudablemente hay que llamar. Y sí, no hay que esperar a que uno vea que hay fallas para llamar, hay que revisar los artefactos antes. Muchos debates se abren en cuanto a las rejillas de ventilación. Muchos dicen que son grandes y algunos creyendo que son y hacen una avivada, suelen taparla hasta con papel para que por allí no ingrese el frío. ¿Qué puede llegar a ocasión a esta acción? Porque es muy peligrosa, ¿no? Y bueno, eso ocasiona que no se renueve el aire del ambiente, que es sin oxígeno y el monóxido le ocasiona daño a las personas. No hay que taparla. Aparentemente son grandes, pero son necesarias, es lo que dice el reglamento y por algo está estudiado para que estén así, ¿no? ¿El vecino habitualmente llama para llevar adelante el control anual o espera que se rompa el artefacto? No, normalmente espera, espera. Todos nos descuidamos, creemos que las instalaciones las hacemos para toda la vida y no, todo en la vida lleva un mantenimiento en la casa, entonces con más razón lo que es el artefacto natural, ¿no? ¿Lo ideal una vez al año, lo aconsejable, si no lo hacemos una vez al año, por lo menos cada cuánto? No, no, lo ideal es una vez al año, antes de que empiecen todos los inviernos, porque lo más riesgoso seguramente son los calefactores infrarrojos, cuando se empieza a cerrar más la casa. En verano, como está más ventilado, no surgen problemas, pero al comenzar en los inviernos es recomendable revisar los tirajes de los artefactos, que respiren bien las rejillas, que estén bien, porque incluso las rejillas se obstruyen solas, con tela de araña, hay que tener cuidado en eso también. ¡Gracias!